Bueno, pues buenos días y vuelta a empezar con este podcast del 16 de enero de la mini inspirante. Yo soy Sonia Blanco. Hace unos minutos que publiqué el podcast con el título Despega el podcast, pero parece ser que se cortó a partir del minuto 1.44, con lo cual tendremos que volver a grabarlo. Os comentaba en ese minuto que os quería felicitar el año, aunque ya estemos a 16 de enero. Agradezco los RTs que han hecho de este primer audio, pero evidentemente no van a ir muy bien. Así que, bueno, pues mientras hablo con vosotros voy a ver si borro el tuit para que no haya más RTs. A ver si por aquí, porque además esa es otra. He enviado al nuevo tuit de aquí y estoy un poquito liada. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a los que ya han retuiteado ese número de speaker. Deciros de todas maneras que para los que estéis suscritos a iTunes tarda un poquito más porque ahora la subida a iVoox, que sí que me está dando un buen servicio, la hago manualmente para que permanezca allí el audio. Y otra cosita más que quería comentaros, es decir, que el fallo que ha habido en esa grabación viene por el hecho, o al menos eso creo yo, de haber hecho la grabación a través de la aplicación o el sistema de control que tienen a través de la página web. Y ahora lo estoy haciendo a través del iPhone, a ver si así funciona mejor, porque lo cierto es que desde iPhone o iPad nunca me ha fallado, pero desde la web no es la primera vez que me falla. Así que a ver si me acuerdo y no hago más el tonto utilizando la web cuando puedo utilizar los dispositivos móviles. Bueno, lo que os quería contar era, en definitiva, hablaros de una nota de prensa que ha publicado hoy mismo Canal Sur Radio, que sería la radio pública de la comunidad autónoma andaluza, que es donde yo vivo, y que se titula El grupo Canal Sur Radio incrementa un 40% el tiempo de consumo por internet y el número de usuarios. A mí este dato me ha parecido espectacular, los escuché esta mañana mientras lo comentaban ellos mismos en directo en la radio, porque sí, yo soy de las que aún escuché radio en directo, sobre todo por las mañanas para saber las noticias y qué es lo que ha pasado en el mundo. Pero a partir de ahí sí es cierto que yo ya cada vez escucho más podcast, tanto podcast, digamos, tradicional como podcast proveniente de la radio comercial. Pero los defensores a ultranza del podcast pensaban que esto se iba a producir hace algunos años, 2007-2008, no se produjo, no sabíamos muy bien por qué, pero bueno, yo creo que ahora estos datos sí nos están indicando una tendencia clara y yo creo que puede haber un par de explicaciones para ello, como es el hecho, por un lado, de que se hayan popularizado los smartphones, distintos sistemas que permiten al usuario conocer más a fondo los podcasts, pero también y muy importante que la inmensa mayoría de radios han tomado conciencia de la importancia que supone el grabar o, por decirlo así, bueno, grabados siempre quedan, ¿no? Pero el poner a disposición en la página web de una manera ordenada y de una manera cómoda para el usuario esos contenidos para que se puedan descargar en podcast. El que lo hayan hecho así, pues eso está facilitando que muchos usuarios puedan descargar contenido y veréis, según esta nota de Canal Sur Radio, que también es cierto que tiene un target de audiencia muy específico, que no, estábamos hablando de geeks, que se descargan programas de tecnología. Déjame que cuente algunos de los datos. La nota de prensa, que ya os digo, tiene fecha de hoy, 16 de enero, dice que el grupo Canal Sur Radio superó el año pasado las 9.140.571,70 horas de consumo por Internet, con más de 14.633.455 visitas. Y que esto ha supuesto un incremento del 40% tanto en tiempo como en usuarios respecto a 2011. Y que los programas más descargados han sido los de Semana Santa, curiosamente. La Semana Santa tiene una audiencia muy específica, que seguro tiene algo que ver con los geeks, que porque se han venido desarrollando también aplicaciones para Semana Santa, pero que otra audiencia no tiene la más remota idea, probablemente de lo que es un smartphone. Por cadenas, la generalista Canal Sur Radio ha aumentado en el último año un 103%, es decir, por encima del doble del número de horas escuchadas a través de Internet, hasta cerca de 3 millones, mientras que el número de visitas ha superado los 4 millones y medio, un 70% más que en 2011. El día con más uso, curiosamente, fue el 1 de abril, que era domingo de Ramos, cuando se alcanzaron las 138.000 visitas. La cifra es también espectacular en Canal Fiesta Radio, que es la emisora musical de Canal Sur Radio, con más de 5 millones de horas consumidas a través de la red, y que supone un incremento del 24% más que en 2011, y más de 7 millones de visitas. El día con más público fue el 23 de noviembre. No sé exactamente porque aquí no dan alguna explicación. Por contra, Radio Andaluza, Información Rai, que sería el equivalente con respecto a Radio Nacional de España, Radio 5, es decir, el canal de todo noticias de la cadena pública, ha incrementado también en 2012 un 33% de su consumo online, con más de 336.000 horas y casi 800.000 visitas. El día de más audiencia fue el domingo, inicio de carnaval, cuando tuvo casi 10.000 seguidores. El carnaval entiendo que se refiere también, sobre todo, al carnaval de Cádiz, que es el que más nombre tiene aquí en Andalucía. Lo siento si escucháis unos ruidos extraños, pero es que tenemos nueva inquilina en casa, que se llama Ava, y que es una cachorrita que hemos... No me gusta decir que la hemos adoptado, porque yo creo que nos ha adoptado ella a nosotros del Centro Sociosanitario de aquí de Málaga, y que además es la circunstancia que tenemos a... O sea, que tengo aquí también en casa conmigo a Lucy, que es la perrita que tiene mi hermana también en acogida de la protectora, y ahí se andan peleando. Han estado un ratito dormidas, pero ahora ya empiezan a pelearse entre ellas. Así que esos ruidos que escucháis de fondo son ellas jugueteando. Por último, con respecto a los datos de Canal Sur, la cadena Flamenco Radio, vamos, con un target también bastante específico, casi alcanza el año pasado el millón de horas de consumo, y esto supone un incremento del 21% más, con más de dos millones de visitas y más de un millón de usuarios únicos. El día con más usuarios fue el 29 de octubre, y tampoco sabemos exactamente si había algún evento ese día que justificara este incremento. Ya os digo que me parecen unos datos perfectamente extrapolables a muchos, por ejemplo, a toda la radio nacional. No sé si a todo el mundo, porque, como hoy comentaban también muy bien en Canal Sur Radio, sí es cierto que la radio española tiene unas peculiaridades que no se dan en otros países, donde tal vez sé de más lo de las emisoras musicales y las emisoras de noticias en Radio Fórmula. En España, sin embargo, contamos con muchísima variedad de los contenidos radiofónicos, donde tenemos muchos programas de magazine de actualidad, programas específicos de cine, de tecnología, secciones específicas, se me ocurre pensar en la sección de Magonia de escépticos que hace Luis Alfonso Gámez en una radio del País Vasco y que también tenéis disponible, por supuesto, en podcast, y que os recomiendo encarecidamente, porque es fabulosa, y si queréis podéis seguir a Luis Alfonso en Twitter como arroba LA Gámez. Pero también se me ocurre pensar sobre todo, bueno, lo hemos mencionado muchas veces, pero vamos a recordarlo, que una de las principales ventajas de los contenidos de la radio tradicional en Internet suponen el hecho de que yo no me tengo que preocupar ni de qué día ni de qué hora se están emitiendo, sobre todo para hacer otro tipo de contenidos. Les pongo un ejemplo muy claro. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que lamenté mucho y muy profundamente la desaparición de la cadena SER del programa de cine de Lo que yo te diga, que era un programa que tenía muchísimos años y de una calidad de producción excepcional. Y afortunadamente ahora, a través de las redes, creo que full me enteré de que existe un nuevo programa que se llama La Script y que es un más que digno sucesor de Lo que yo te diga. Entre otras cosas, por qué parte del equipo La Script proviene del programa de Lo que yo te diga y eso se nota mucho en la producción. Y bueno, pues la verdad, si os digo, no tengo la menor idea de qué día y a qué hora se emite La Script en cadenas de radio. Yo directamente, cuando supe que había, que existía este programa, pues lo busqué en iTunes, me suscribí y cuando va saliendo, pues lo voy escuchando y encantará la vida. Me alegra que se haya producido por fin este incremento. Creo que eso es bueno, tanto para la radio tradicional, que va a encontrar una segunda área de comercialización de sus productos y sobre todo de consumo de esos productos, pero también porque esto va a posibilitar que la gente conozca pues ese otro podcast tradicional que hacen los usuarios, lo que llamamos el contenido generado por usuarios, que están creando estupendísimos contenidos y que el hecho de la popularización a través de los medios tradicionales, sin duda, también les va a dar muy buena salida. Así que nada más. Espero que este podcast sí pueda llegar a término. Deciros que, bueno, en Filmica seguimos teniendo problemas con los comentarios, con lo cual ahí no lo podréis comentar, pero que también lo publicaré en Google Plus o, bueno, pues también lo veréis en Facebook y donde queráis podéis comentarme que sabéis que estaré encantada de recibir vuestras impresiones al respecto. También en Twitter sabéis que estoy como arroba ese blanco y en Facebook y en Google Plus como Sonia Blanco, con lo cual no debería ser difícil que me localicéis y que me comentéis lo que os apetezca deciros. Además, que espero volver muy pronto, que tengo muchas cositas que contaros y que espero que hayáis disfrutado de este podcast y sobre todo de estas estupendas noticias para el mundo del podcast. Así que me despido, hasta el próximo mini aspirante y como hacíamos en los viejos tiempos, recordaros que seáis los protagonistas de vuestras propias vidas.